¿Qué opinión tiene sobre esta decisión de declarar feriado el 24 de mayo? Bueno, yo creo que son fechas muy caras para el país, para toda la nación, así que el hecho de que se acompañe, claro. Sí, el 25 sí lo es, pero ¿no cree que estamos transmitiendo en un país que hay que producir, que tenemos que discutir productividad, crecimiento? Estamos transmitiendo una imagen de que en realidad estamos como muy dispuestos a la holgazanería. No creo que un día feriado signifique transmitir un mensaje con una imagen de ese tipo, un día feriado que se toma porque es próximo a esta fecha patria. No tiene ese significado, el país está produciendo, es un gobierno que trabaja, es un gobierno que gestiona. La obra que hace el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia, dirigida, como yo le decía, políticamente, desde las ideas políticas, es realmente casi sin antecedentes. Entonces, no podemos decir que un gobierno, no sé, diría, no venimos a usar la palabra vago o algo así, ¿no? Que promueve la vagancia, para nada. No, a mí, yo creo que son mensajes que después quedan, o sea, que queda la idea de que, bueno. No, no queremos decir ciertos hechos y le demos una lectura proyectada, esto creo que no debemos hacer. El gobierno de Alperovic tiene una buena relación con Kirchner, viene Kirchner ahora, nos acaba de decir usted, para el 27, sin embargo, las elecciones el año que viene van a estar desdobladas. Algunos sostienen que, en realidad, si son elecciones nacionales y provinciales, es un mismo día que el gobierno nacional no tracciona tanto, entonces hay que desdoblarla. Son todas las especulaciones que se hacen propias de todos los temas electorales, no siempre se hacen especulaciones por qué conviene o por qué no conviene. Están desdobladas, en realidad, porque las exigencias constitucionales marcan distintas fechas. Si bien es cierto que la provincia puede juntarla con las elecciones nacionales, pero en realidad le marcan distintas fechas. Bien. Y tienen términos que tienen su razón de ser constitucionalmente, no es cierto que la gente reflexione, que haya ciertos tiempos entre la elección y el mandato. Bien. ¿Cómo ve al gobierno nacional sin el número suficiente en el Congreso, como lo tuvo durante seis años, los cuatro años de Kirchner y los dos primeros de Cristina? ¿Cómo ve el tránsito democrático? Mire, yo creo que para un gobierno el hecho de no tener mayorías en la Cámara, si bien puede dificultar en algo la gestión y necesitar un trámite político más intenso, no le impide gobernar. El peronismo no está acostumbrado a eso. Sí, el peronismo muchas veces tuvo cámaras en contra y trabajó, sí. El peronismo quizás es el que tiene más aptitud para trabajar políticamente, ¿no? No lo veo el peronismo más, a ver, más convencional, el ejercicio del poder, le gusta el poder fuerte, casi absoluto. Sí, 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 tiene algunas características, por ejemplo, de verticalidad, el peronismo es cierto, eso. El peronismo cuando discute, pero una vez que toma una decisión o tiene un objetivo, están todos unidos en ese objetivo, ¿no? Bien, vamos a Tucumán. Este va a ser un año, desde el punto de vista de las finanzas públicas, tranquilo. Bueno, están asegurados el pago de sueldo, salvo que haya una catástrofe, que no hay ninguna ponderación posible sobre este escenario. Va a ser un muy buen año productivo, a ver, con el sector azucarero, Vedet, con el azúcar, el alcohol y la cogeneración de energía. Ahora, se presenta un problema político, como fue el problema político el año pasado, los autos convocados. El problema político pareciera del año. Bueno, con respecto a ello, ya el gobernador también ha respondido. Nosotros ya hicimos los acuerdos salariales, si se refiere a salario. Y esto, cuando se hicieron los acuerdos, por cierto, que se trabajó al límite de lo que pudiera el Estado dar como respuesta a sus empleados. Así que no es posible modificar esta situación. Y con respecto al compromiso que asumimos nosotros con los autos convocados en el año pasado, que está impreso en un acta que se realizó con el obispo, todos los puntos se están cumpliendo. Todos los puntos están cumpliendo. A ver, cuando el año pasado tomaron los hospitales, hubo que mandar a la policía para restablecer el orden. Ahora hubo cierre de puertas. ¿Usted cree que esto se va a agravar, que pueden llegar a cerrar totalmente los hospitales? Mire, yo creo que esto no debiera suceder y es deseable que no sea así. A los hospitales concurren la gente de menores recursos, la gente que no tiene otra alternativa para atender su salud y la de su familia. Es decir, que cualquier acción que se hiciera en desmedro de la atención de la salud no es deseable ni me parece justo. Bien. Dígame, ¿cuáles son los fines que se perciben en el diálogo político del gobernador con los distintos actores económicos? Hoy el gobernador está convocando a todos los niveles y representantes de las distintas actividades para tener justamente la opinión de ellos y poder tomar mejores decisiones y poder también comunicarles a ellos cuál es el objetivo, las tareas de gobierno, cuáles son los problemas que se enfrentan, cuáles son las soluciones que se pretenden y sobre todo escuchar. Esto es muy bueno cuando uno le abre las puertas. Ahora, si después no hay acciones concretas que den respuesta a los pedidos de ellos, van a venir las reacciones. Es que sin duda no tendría estos sentidos si no el gobierno no tuviera la voluntad y el propósito de recoger estas inquietudes y darle una acción concreta en la medida, por cierto, que se compartan con su gestión, con la gestión del gobierno que él lleva adelante. Pero sí creo que ya es positivo escuchar, recibir las propuestas, recibir las inquietudes y explicar, sobre todo también por parte del gobierno, las razones de los distintos actos de gobierno que se realizan. Bien. Es muy saludable como ejercicio democrático. Pero uno tiene que medir las cosas por sus resultados, a ver qué hace el gobierno después. Por eso le decía esto. El PAMI no tiene, usted no tiene nada que ver con el PAMI, pero el gobierno algo tiene que decir. A ver, has generado una zozobra en el ambiente de los jubilados por el cambio del sistema prestacional. Mire, yo la verdad es que no podría responderle sobre las virtudes o no de este nuevo sistema. Conozco porque uno conoce de hechos políticos y no podría yo saber si es que dio resultado y si están dispuestos a analizarlo en el mediano plazo y corregirlo. Si no, no tiene condición de responderle. El gobierno en ese sentido no va a tener ninguna injerencia. Y no porque este es un tema de... Sí, es el Estado Nacional, a ver, pero son los jubilados provinciales, se padecen acá los problemas. O sea, a ver, uno no se puede desentender de la salud de los jubilados, por más que... Totalmente de acuerdo que nos preocupa. Que el que le tenga que brindar el servicio sea el PAMI. Claro, totalmente de acuerdo que nos preocupa. Por eso le preguntaba si van a hacer algún tipo de... Yo conozco el tema, pero en realidad no conozco cuál es el... Bueno, no sé cuál será el propósito de seguir manteniendo este nuevo sistema, analizarlo, verlo en el mediano tiempo, ver si da resultado y si dio o no resultado. Por cierto, que cuando uno cambia siempre el sistema, hay descontentos, ¿no? Va a haber una vacante en la Corte Suprema, va a ser próximo, una nueva jubilación. Y hay dos rumores. Uno dice que es usted el que puede ir a la Corte. Y el otro rumor que en realidad, como Alperovich es imprevisible, le hace, fíjese lo que pasó con Claudia Sdar, apareció sin que nadie la esperara en este escenario. Entonces, habría que ver qué va a hacer Alperovich. Quiero conocer su comentario. No, yo el comentario que tengo el que usted hace, hay rumores, nada más. Sí, pero en ningún momento habló usted con... No, no, no. Bueno, vamos a lo personal. ¿Le gustaría terminar en la Corte? Yo creo que yo estoy muy bien en el lugar que estoy ocupando, en el Ministerio de Gobierno y en el Partido Justicialista, sobre todo, que también me lleva mucho tiempo, porque es algo que tomo con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Estamos reconstruyendo todo el Partido Justicialista, poniendo un partido realmente de pie y que cumpla todas sus funciones para que sirva al sistema democrático. Todo esto me gusta mucho. Yo no... A su vez también siempre he tenido relación con la justicia de siempre, de mi familia, mis padres, todo. Así que son lugares... A ver, yo veo que el gobierno... Muy honorable, muy honorable y muy importante. Sí, el gobierno lo necesita en la función que está a usted. Pero bueno, pues también puede ser un premio... No, ya la verdad es que no. ...por su actitud que vaya a la Corte. No, no sé. No sé nada. No, no, no me animaría tampoco a abarcar estos conceptos de que me necesita tanto ni tampoco que merezca un premio. Bueno. O sea que no estoy hablando con el futuro miembro de la Corte. No, no. No sabemos. Opinión sobre la situación que se vive en el CAM. ¿Tiene alguna opinión? No, yo creo que lo mejor en este tema es no opinar porque el tema del CAM lo va a resolver el CAM. El CAM es un órgano extra poder que tiene todas las herramientas y sin duda lo va a resolver de la mejor manera.